Hola cachirulo Antes de ver nuestros videos Suscríbete al canal Y activa la campana Y gana un iPhone a los 100k No, 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 no No, 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 no Claro, ahí fue acá es para allá Yo como que la tira iba a ver cosas Pero no Sí, sí Porque ellos están muy contentos acá con ustedes O mi hijo o suyo ¿Y ellos están muy contentos? Con ustedes, ya cuando están con grupos Ah, sí Ya me dijo mi hijo Yo no quería nada sin darle pedales No, yo también me contándote con tanta gente Como que muy humano 10 otras frases, nada tan bacana, que no, 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 o sea, no. No, pero ahí también me sube a mí, también me enamora, también. Es el otro, es el otro. Es el otro, es el otro. Es el otro, es el otro, agarra de ese otro. Es el otro, es el otro, nos llenamos de pura patria. Veo, Javier, y entonces Javier se agarra con la semana, trompada, sin patria. ¿Con quién? Porque va a estar bajista. Ah, creo que va a estar bajista. No era nuestro tiempo. Y se agarraba con la hermana Peleal. No, y por qué, pero usted le pillaba, por qué, ¿qué paría? No, pero nada de un. Porque Javier va alzado como un gallo, un gallo pico. Mire que un maruñón, mire esa uña tan infecciosa, mira a ver. La uña es colorada, pero son de maruñón. ¿Dónde? Está hasta hinchadito, mire aquí. ¿Cuándo? Hasta la papaja también, doña Rosa. ¿Cuándo? Usted iba a comer un palo, yo cogí el palo. Y eso se prendió como una hormiga de ese palo y no lo soltaba. Y yo tampoco lo soltaba, porque si lo soltaban, lo tocaban. Entonces yo no podía soltarlo. Y el gato, ayude. El gato también lo ayudaba rápido. Y el último salió hasta abajo, el pobre Jorvin nomás. Es que ese mismo gato tiene que llegar corriendo y darle asida con estos dedos así aquí en la costilla. Mira que el gato ahí, ahí mismo él se acobarda. Pero como gato no ayudaba, el gato está de asociado. No, cobala, chimba, no, cobala. Pero suelta el palo al nene. Después de que le furguen la costilla, él suelta lo que tenga. Pero él no le gusta. Toda la gente sabe. Cachirudo, creo que con esas comidas que ya he comido, iba a quedar para durar ocho días sin comer. No, claro. Fácil, hermano. Déjame ir a la gente esa. Allá, esa es la gente esa. Sí. Y Fabi, ¿ya ahora ni reclaman a Fabi, ¿cierto? No. Ah, ahí. ¿Sí? Domicilio. No, Jalio, se me ha pedido con dos días. Se me ha pedido ya caballo. Ya cuando ya nos sacudimos. Con dos días nomás, pues en dos días lo voy a coger. Vuelvelo loco. No bajarlo. Ay, pues, ¿por qué que se va a llegar? Dos días le da un infarto, Jalio vaya peleando. Uy, Santo Dios, dice nada más andar bandolillo. Barondillo. Eso, ¿qué? Barondillo. Sí, es que... Barondillo. ¿Ahorita llenó o no se llenó? Ah, sí. Ah, 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 ah. ¿Qué es Fabio? Que era un sacudo ahí. ¡Ah, hombre! Fabio, venga. Venga, siente. Eso porque está bien alegrado y no quiere decir nada. Venga, Fabito, venga. Venga, para que reposar. No lo voy. Venga. Yo te puedo dar, pues, Fabio. Fabio, venga. Vamos a acostarnos en la cama de Fabio. A reposar. Ay, mira, es difícil. Oye, conté para la línea. Me va bien. Y ahí. Fabio, tiene este cuerpo bonito. Gracias. ¿Cierto? Bien. Me está mejor a las nalgas. Es que le faltan las nalgas, vea. ¿Cierto? ¿Nalgas para qué? ¿Cierto? ¿Será que a Pino lo quiere tantear? ¿Está pidiendo de nalgas a Fabio? Fabio. 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 Fabio, tenga los cigarrillos. Tenga la caja. Me voy. Tenga la caja. Venga. Te voy a acostar. Pobrecito. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Diez años jugando en la costilla? Pobrecito. Y todo el mundo lo molestaba. ¿Y para la costilla no más? ¿Y la familia no dicen? No dicen. ¿Y la familia no dicen? Entonces yo ayudan a joder. Ay, qué pesado. La familia. El sobrino es de la fama. Ese es otro. Y los hijos pequeñitos también joden mucho a esta señora. Ah, ¿sí? No, yo te lo mandan los niños para toda la manera que los juegan. Ay, te pesado. Yo de Fabio, voy a dejarlo con la oreja. Que los pequeñitos. Y yo no conozco a nadie de ellos. Yo voy a sacar a nadie de ellos que yo estoy en la fama. No voy a sacar. ¿Por qué? Porque ayer yo conocí a ustedes. ¿Quién? Porque ayer yo saco la camiseta de una. ¿Ah, sí? Ayer. Pero acaban de estar aquí. Yo que estoy en el anillo, lo que pego fue para allá. Porque yo lo pago a pie. Y ya te andaba bien. No, cuando vos me... Ayer. Cuando Mitchell me escribió, nosotros íbamos bajando por los zorros. No, yo ya espalgo ya. No, yo vine en la boleta. ¿Sabe por qué me fui? Porque era el último día que pagaban. Ah, claro. El último día que pagaban y perdían la guía. Pero no, el sobrino es por el paquete. Pero hay que, como yo te decía, para mover el carro, voy. Un gasto, el motor, el gasto del día de ustedes. ¿Y por qué eso no se puede cobrar acá? Sí, voy a hacer la puesta para cobrarlo acá. Ah, eso es una joda. Ya está mejor, hombre. El viaje tan chulo por allá y eso tan... Un poquitito de plata para que eso. Por eso le digo. Ya no sé qué más. ¿Qué pasa? Ahora de pronto ahora por metro, de pronto dan 200 mil. 500, ¿verdad? Sí. ¿Usted sabe leer el cigarrillo? No, no. Mire, mire el que dice ahí. ¿Lo ve? Usted ya te sabía, pavito. ¿Usted dijo que sabía leer el cigarrillo? Usted, ¿cómo aprendió usted? Que había aprendido. Ay, usted me va a mamar callo más. Mamar qué? La parita. ¿Reña ese huecho? La parita. Bueno, Fayo, ¿y quiere más? Ahí están las agotas que coman más. ¿Quiere más? Pues la dejamos para la comida. No, 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 no. De acuerdo, de acuerdo. No, porque es que me ha seguido el mamar del doño. Ve, ¿y ese? ¿Qué está haciendo ahí ese huevón? No, hija. Se me va a ser, esto va a... Sí. suscríbete al canal y activa la campana y apóyanos